No tiene flash, no tiene flash el Jace Vale, vale, no hay nada Ahí si ya te pega, nunca tengas bufos Que las arenas de Surima permanezcan Bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores Nunca venen Y si vienen lo jugamos lento, vale Con el rango de Jinx Nosotros te ganamos El bufo, vale, Manute Vale, perfecto Pues estamos ready Let's go Cubre esto aquí, Tribus, Nisa Vale Vale, Aria y medio Estaban haciendo 5 puntas Si Nada, no creo que invadan La verdad Si llevabas con meta Le podrías bloquear la banda Man Aquí a la Lulu, ¿sabes? Sí, nada, no pasa Voy a electrocutar Y así luego si me tiro con Dash o algo Casi One shot asegurado Por lo menos a la Kai'Sa y a la Lulu y toda esa gente Vale, perfecto Nisa, ¿sabes cómo vas más o menos en el matchup de Kai'Sa contra Jinx? Míralas, eh Cuidado Pueden intervenir ¿Lo van a hacer o qué? Sí, 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 bien Va a hacer late invade Sí, con el lab va a hacer late invade, ¿no? No, 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 han guardeado Tiene trinket rojo, eh Han guardeado, han guardeado aquí No han guardeado, han ido Vale No, no vengo a venir Me ha asomado yo para que no entre Me asomo yo abajo que no tenemos por por si acaso, ¿vale? Vale Y eso, Nisa, ¿sabes más o menos los tradeos en la botlane de Kai'Sa contra Jinx? Eh, no Vale, para ganar la prio simplemente cuando ya esté como en los casters para que no le peguen Eh Usa los cohetes y si siempre le pegas con cohetes con espacio Nunca te puede pegar ella y tú le vas a pegar a ella, ¿vale? Vale Y simplemente con eso vas a ganar la línea ¿Ves ahí, por ejemplo, que ella intenta farmear la wave? Le metes cohetes y ya está Y le intentas pegar a ella Golpea la wave sin miedo, eh El Olaf ha empezado en la zona abajo, significa que no nos puede gankear El problema es que dos para dos en top perdemos, yo creo, Manute, eh Dale, dale, dale Sigue ahora, sigue ahora Sí, yo creo que sí Es que Olaf early game Muy buena, muy buena, Nisa Ya está, ahí está Y aquí simplemente le has quitado los minions, ¿vale? Y le stoneamos Muy buena No creo que venga Olaf a gankearnos a este nivel No, 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 no debería, no debería Y aquí simplemente ahora Si está a rango le pegas con los cohetes y si no Pues simplemente farmeas y las quiteas Y con eso les vamos a destruir la línea Ha empezado con espada de Dora en la caixa Eso significa que se va a quedar sin vida Porque yo la pokeo demasiado Cada vez que venga intenta farmear un minion Que no se lo puede farmear Y la echamos Si tradeamos tú y yo a la vez No puede farmear y pierde mucha vida Vale Vanute, después del blue Ven insta al crash, ¿vale? Vale ¿Cómo tienes la oleada? ¿La puedes fusear? Vale, perfecto Si hay pelea yo me muevo antes que él ¿Ves que esta oleada es enorme? Sí La crasheamos Y aquí podemos tocar torre y sacar placa Sin miedo, puedes tocar torre Si le intentan tradear, metele las trampas Laf es aquí, Manute Vale Vale, voy hacia abajo entonces Sí, sí, átelo y vete abajo Átelo y vete abajo al otro Vale, seguimos tocando torre Lo tenemos, Antonio Vete, vete, laf está aquí, ¿eh? Vale, ¿le podéis ayudar a Manute en el craft de bot? Sí, sí, podemos Tu objetivo es el craft, tu objetivo es el craft Manute, tu objetivo es el craft Sí, sí, lo sé, lo sé Y tú puedes tocar la torre y darte la placa, ¿vale, Nisa? Quédate la placa En la caixa tiene 100 de vida Estoy aquí, ¿eh? Podemos pelear esto Podemos pelear esto Sí, sí, derecha te puedes pelear Olaf es fuerte, pero si juega bien, puedes ganar eso Vale, sacamos el cangrepo ¿Te saca la placa, Nisa? Uy, qué pena Vale, te la sacas en el siguiente push, ¿eh? Sigue pushando Una más Vale, voy golem Y hago reset, creo Vale, perfecto Tú sin miedo siempre Para pushear, cohetes, ¿sabes? Y aquí, sácate la placa tú sola y reseteas Vale Simplemente un voto a la torre y ya te puedes resetear Muy buena Vale, perfecto Bueno, la jungla es mía de momento Sí, sí, va muy bien Top no flash, acaba de flashear Vale, pues 9,40 Algo para el zapo, ¿eh? Yo creo que a tu level 6 A tu level 6 lo matamos en top Antes yo creo que quédate farmeando y ya está ¿Seguro? Sí, sí, sí No, no, con el level... Sí, sí, es 100% 9,40 Flashtop Ok Bueno, en verdad, mira O sea, ves para... Yo voy aquí y ahora vemos Yo creo que Arraptor Arraptor Y luego los lobos te salen ya Y luego del Gromp O sea, hace el Raptor, Lobos, Gromp Y tendrás ulti, ¿no? Y escribimos Sí, sí, sí Bueno, y si no tienes ulti, da igual Tú empató porque ese tío la web lo va a tener mal Vale, vale, vale Tiene flash Si consideras mucha información o que quieres relajar un poco Yo te dejo como más a tus anchas, ¿vale, Nisa? Aquí friseamos la wave ¿Sabes cómo lo sé hacer? No, 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 no No hace falta Simplemente intenta reducir la wave a 5 casters Entre 4 y 5 casters Con eso siempre lo vas a... Muy complicado eso, ¿eh? Ya ¿Y si no los contáis? Manute, Manute Después del Gromp, vente, ¿vale? Así está bien Así está bien, así está bien Sí, sí, sí Así está, así está Así está, así está perfecto Y ahora simplemente las quitea Estoy por ir directamente, Antonio No, no, no Hazte el Gromp Vale Así está bien Y aguantamos la wave aquí Sin tocar Esto se llama frisear, ¿vale? Vale Y con esto simplemente, si te fijas Como Manute está en la zona de arriba Nunca nos pueden matar Eh, no tengo R, evidentemente Ahí se tampoco puede marmear Si se intentan hacer... Hola, está, está Olaf ¿Dónde, dónde? Aquí ¿La has visto? Sí, sí, sí Intenta quitar los melees Yo tengo TP Escuchadme, tengo TP Pero aguanta la época Tíratele por si peleamos ¿Estamos peleando? No Sí No tiene flash, no tiene flash el Jace El Jace no tiene flash Vale, vale, no hay nada que hacer Ahí sí ya te pega Nunca tengas Oh, se muerde Mierda Vale Cuidado, Paula Estoy muerto, creo Tengo teleport Si te chasean, pezú Tengo teleport en 10 segundos, ¿vale? Estoy muerto, estoy muerto Intiado, que flipas ahí Me iba Vale, pega ahí, pega ahí Liza, sin miedo, sin miedo Pega, pega sin miedo Pega sin miedo No te haces nada Tengo teleport para vos, ¿vale? Muy buena Sigue puseando Vale, manute Hazte el red y eso Y con la ulti Son free kill Tanto top como Tampoco tiene final No pueden farmear ni hacer nada Si se intentan acercar a la wave Les pegas con los cohetes De hecho, manute es eso Hazte red golems O lo que sea Golems red Y yo creo en top También tenemos otra vez ulti tuya Y lo matamos Y hacemos heraldo Esto debería ser otra placa, ¿vale? Tenemos TP de Antonio Si nos intentan gankear Si nos intentan gankear El Olaf ha baqueado Y va para bot seguro, ¿vale? Vale Aquí otra placa, ¿vale, Nisa? Y sin miedo Si intentan tocar wave Les pegamos Cuidado con la aria Que buena esa W Cuidado con la aria Cuidado con la aria Que puede ir la aria para abajo Tenemos TP de Antonio No, no, no No te asustes No te asustes, Nisa No tiene ulti Toca wave Toca wave No su miedo No puede telepor No puede telepor No puede telepor Una wave más Y tengo 6, ¿vale? Que es global Sigue, sigue Tengo R en Kaiza Si queréis Tenemos a Manu detrás Pégale, pégale a la Kaiza Muy buena, chicos Olaf está por bot, quizá Cuidado Sí, sí, está aquí Fuera, fuera, fuera Tengo ulti esa No nos hacen nada Termina de crashar esto, Nisa Vale, una más Termina de limpiar eso Con los cohetes Me voy, ¿eh? Me voy a... Vale, y nos vamos para atrás Listo Cuidado, si... Oh, pero me he pedido la ulti Es que no estaba mirando, perdón ¿Tiro el ulti para el Jason? Sí, sí, tirasela, tirasela, tirasela Estaba quedando Vale, le das, le das, le das Yo confío, yo confío Yo confío ciegamente No pasa nada Está cerca, está cerca Bueno Manute, ese tío se quiere suicidar Manute, eh... Tira una Koki ¿Llegas? Tengo ulti Vale, pues nada No sé posicidar Sigue parmeando, Manute No, 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 no No llegáis ¿Sí? Ah, vale Sí, sí, tiras ulti Manute, heraldos para nosotros Si lo empiezas Insta, si puedes Cuanto antes Vale, voy, voy, voy Voy a guardar el dragón Por si acaso Y de hecho Cuanto antes Si lo empiezas Cuanto antes Tengo ulti, ¿vale, Pezuña? Tengo ulti Y estoy detrás tuya Tírala, tírala, tírala Vale, Olaf, ¿eh? Ok Eh... ¿Tengo que ir mid? Ah, ceraldo, ceraldo, ceraldo Vale, vale, vale Yo tiro Cojo a la placa Vale Te puedes quedar Estoy ya ahí abajo Nissa ¿Vale? ¿Eh? Te puedes Estoy ya ahí abajo En 5 segundos llego, ¿vale? Puedes farmear la wave No te pueden divear Farmeatela, farmeatela Sin miedo Muchas gracias Ulti en 10, ¿vale? Tú sin miedo, ¿eh? Ganamos el 2 para 2 siempre, ¿vale? Como te he explicado yo De quiteando hacia atrás Siempre ganamos el 2 para 2 Vale Ari fuera No sé dónde está Ha bateado, creo Ya tiene flash el de top Pero yo creo que... ¿Cuándo te cae para ulti? Vale, hazte estos 2 campamentos Y cuando tienes ulti Puedo matar en top Abajo no necesitamos recursos, ¿vale? Vale, perfecto Que tengo 1500 de oro casi Antonio también Ari no tiene R, ¿eh? Si le forzamos el flash o lo matamos Está mejor ¿Cuál es poseer esa web? Disaster Ari no tiene R O si no, mira Si quieres baqueate Ya está, no pasa nada Si tampoco... De hecho, quizás puedes poner al dombo Está ola para arriba Está ola para arriba Podemos sacar placas, ¿vale? Si, pues mira, baqueate y poner al dombo Yo creo Ya está Lo jugamos igual que hemos estado jugando ¿Vale? Baquete después del gromp Y poner al dombo Contraplaca Mira Lulu Muy buena Muy buen trade Y aquí sin miedo Sabíamos que olaff estaba arriba Puede seguir jugando ahora Salvo a bot Llego con la R Por si hay que tradear Está aquí la r Está olaff arriba Sigue, sigue, sigue Ahora divear top Tú sigue, Nisa Yo no voy a poder ir ahí, Antonio Sí, sí Diveamos aquí con todo, sí Estoy en 8 abajo Vale Vale, sigue pegando Sigue pegando Tres, dos Tiene Jace TP, vale Jace tiene teleport, vale Pero da igual Yo creo que puedes meter el grado medio Que no hace falta que lo metas aquí ¿Seguro? Va, venga, va Mételo Te agarro la placa He venido para acá Juro Nisa Te pego un auto, Nisa Jace tiene teleport, vale Vale Estoy atento al TP, vale Vale Y olaff quizás ha baqueado Porque en top no está Y está yendo para bot también J, J viene a medio 100% Jace tiene que baquear Sí, sí, sí Ok, ok Estoy atento ya, vale No te hacen nada Full cañones Manute, si tira R conmigo Para dentro, la matamos Tengo ulti también, vale Y ahora Nisa Tú y yo, aquí, aquí No, no, no ¿Puedes salir corriendo? ¿Podemos tener ayuda abajo? Pega, pega, pega Voy a jugar seguro, vale Si llegas a usar flash Yo creo que lo matamos Tengo R a olaff, eh Vale, dale Venís No tiene ulti ¿Le entras? Manute Si le dejas lo de vida en medio Porque al ulti la matas, eh Si le dejas lo de vida Ah, está bien Ah, minion block, tío No me lo creo, tío Muy buena, Antonio Buena, tío It's fine, it's fine Fucking minion block Eh, podemos tener Nah, abre para abajo, Nisa Y ahora voy yo contigo a farmear Yo que no te, yo no te, no te, no te, el TP Pero ya lo tengo, eh Si no, voy a tener TP para abajo, eh Sí, sí, sí No, no, no pasa nada, eh Se ha gastado phantasmany el tío, lao Buah No puedo TP a Antonio No tengo la E, eh Si hubieras TP a lo mejor Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Aunque no tuviera E Ahí va Vale, no Tú cuando lo veas muy claro Dímelo, Antonio Si lo veas muy claro Que ganamos dos pa' uno Y yo TP, TP, TP Y ya está Yo TP Vale, pues chao una más Y nos movemos al medio, ¿vale? Vale No tengo mucha duda, eh Podemos ir a ayudar al medio, ¿vale? Eh, olas detrás Escondido Te pego, TP, TP Buah Mmm, F, ¿no? Ni Sartin, ni Flash Eh, olas, 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 olas No tengo R, eh, pero Podrín, podrín, podrín Diste de teleport, diste de teleport Uy, dios mío, qué mala suerte Está bien, está bien Fuera, 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 fuera Fuera, 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 allí Ya, 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 ya No tiene Flash, no tiene Flash Me he quedado sin ratón Me he quedado sin ratón Joder No, qué joder Su madre Perdón Me he quedado sin ratón No pasa nada No, 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 no Díselo, Nisa Díselo ¿Te ha TP de Crash? ¿Te ha TP de Crash? Ya, ya, es que ha sido muy cerdo, la verdad O sea, eso iba feo Díselo Eh, ¿venía alguien aquí? Podrín para abajo, podrín para abajo ¿Vendo torre? No, 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 estoy yendo Si aguantas a que yo llegue Tienes ulti también, ¿verdad? Vale, eso deberíamos aguantarlo ¡Wow! Estoy liando mucho Madre mía A Eselar Lo que pega el Jace Madre mía Cuidado con el volón, eh Ojo, ojo, ojo Mira, mira Buah Buena, ostia He estado tenso ahí Puedes seguir, eh Que te queda para la ultima Por chulos, tío Por chulos Por nueve No Cargata la Lulu Cargata la Lulu Tengo el boss Tengo R, tengo R Vale Pero, Nisa ¿Dónde está? Nisa está, aquí, aquí, aquí Es tuya, Nisa Buena No, otra vez voy a morir Abajo, abajo Pega, 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 pega Intentad matarlo Si no, vais a estar los dos muertos Tío, pero este bicho, tío What the fuck Hay que hacerse anticura, eh Tío Ya, yo voy ahora Es que no se ha vaqueado, ¿no? Sí, lo hemos matado antes Sí, lo habéis matado Vale, vale Yo no puedo bajar Si me hace un uno para uno Del tirón Ahí intentará hacer espacio con él Han hecho swap, creo, eh Está Sí, sí, sí Cuando puedas Nisa vente al medio No vayas abajo Bueno Va a llegar una wave Puedes farmear la wave de abajo Sin morirte, ¿vale? Ahí no te deberían poder entrar Te la puedes farmear tranquila Estoy moviéndome para arriba ¿Vale, Antonio? Sí Estoy ahí, puedes baitearme No voy a dejar jugar igual Estoy bajando Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, estoy detrás Cuidado con la botlane, eh Van, guardiado aquí ¿Tiene flash? Van a hacerse dragón, eh Sí, sí, sí Dejárselo Tengo ulti, ¿vale? ¡Oh, no! Joder, lo siento ¿Te lo piste? ¿Te muro? ¿Estás bien, Nisa? Vale Vale, buena, buena, Nisa Muy buena A su casa Cuidado, cuidado, eh Está eso guardeado, eh Me voy, me voy Vale, quédate la wave Vale, sí, resete mejor Y ya está Eh, te puede empezar a ir, Ola ¿Vale? Vale, lo está abajo Vale, yo voy a seguir puxando aquí Estoy corriendo, peruño Ah, estoy muerto Han gastado dos recursos en mí, eh Estaban los tres en medio, tío Y yo sin querer he puxado un poquillo No, no pasa nada, no pasa nada Está reseteando, Lola Aquí abajo no sacan nada Están intentando jugar estos ratos para la botlane, eh Si os dais cuenta Eh, saben que soy el punto débil del equipo Que no eres el punto débil No diga eso Sí, es verdad ¿Quién ha ganado la botlane? Ya, no, no No, pues ya está Pues no eres el punto débil Valórate más, ni salte Ven, 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 vamos al medio Mira, aquí tienes un pin Son 30 de oro Chara una máquina, coño Vamos al medio Bueno, bueno Ulti, si te tienes para arriba, eh Ulti, 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 ulti Ulti en 35, ¿vale? No tengo nada, eh Vale, bueno Pues ahí está, falta de daño La única forma que tiene de matarte esa señora Es que te meta el chat, ¿vale? Si estás entre minions nunca te va a dar el chat Cuidado, manute, aquí No, no me voy a dejar Yo no sé Quizá te puede ser el crab, lo emiteas No, no sé Me muevo, me muevo Ah, te has vuelto Vamos a limpiar medio Vamos a limpiar medio Son 4 mid, eh Sí, sí, podemos limpiar medio Mete pu y ya está, limpia No te pueden matar nosotros Eh, ¿vamos a por ese tío? Guardio aquí Yo no tengo nada O sea, tengo buenos O sea, no tengo guerra, vamos Vamos ¿Vuelve de medio? Va a pocaer el Jace por aquí Sí, va a seguir Puedo girar Tengo ulti Bueno He estado las para abajo, eh Están solos aquí Yo me tengo que curar Estoy super medio Yo no tengo guerra todavía ¿Puedo limpiar medio? ¿Puedo limpiar medio? ¿Tienes ulti, Nisa? Sí O las medio, eh Pero no los mato, eh Vale Ya, pero no los mato ni de coño Ten cuidado, ahí manuta Vamos para arriba, vamos para arriba Controleo Vale, sacamos visión de la zona abajo, ¿vale? Juega desde aquí, Nisa Cuidado, cuidado, Antonio, eh Están todos en el aldo, eh Si limpien la guay desde aquí No nos deberían poder entrar, ¿vale? La siguiente que venga No tengo ulti Vale Cuidado, cuidado, cuidado PPA ahí arriba era una locura, eh Si, si, no, no Si, he muerto for fun No estando Olaf es muy difícil que nos maten aquí en el 2-4-2 Afe, afe que se os pinen, afe que se os pinen, eh Y me tiro yo detrás Tengo un saust, eh No sé si aquí me ven Tienes que limpiar esos minions, eso Si no me ven Mira la caja aquí, podéis intentar entrarla Voy a usar la piña de visión probablemente en esta zona Si, pero es que no Como no hay visión de los otros, ¿sabes? Ya, estaban arriba, es lo que sabemos Entonces no pueden venir Jey sigue arriba Voy a poner al 2-2 lo más seguro, creo Va, Kaisa abajo Me voy para abajo yo Da, echo yo el pecho Para que puedas limpiar la guay, Nisa Tengo TP a Antonio, eh No, no, no Tú hazlo, tú cosas Vamos a escalar ya esto Vale, yo tengo yo Cuando tenga 3-7 me ganamos Me queda 1-5 Han roto eso, eh Cuidado Sale dragón en un minuto, eh Vale, jugamos a esa zona de arriba, ¿vale? O sea, no creo que estemos en posición de pelear a ese dragón No No Lo malo es que ellos cuidan al Nash Sí, pues estará Cuidado, cuidado ¿Estás llegando? Vale, ¿podéis ayudar a Nisa? ¿Podéis ayudar a Nisa? ¿Podéis ayudar a Nisa? Follow, 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 follow No, verdad Ya Cruella Sí Que va Sigue corriendo a Antonio y te salvo Yo no puedo creer aquí al Jaycee ¿Sinocuras? Sí, va, que va Lo hemos hecho ahí Han venido por la espalda A ver, falta ítems Cuando tenga ítems Vamos, pero ya Subo, grefe Yo no puedo creer aquí al ¿Quién hay en...? ¿Quién hay en...? Va, están los cuatro Van a drag, imagino Van a drag, imagino Bueno, va a sentar guanta abierta Sí, sí, sí A tope Va, con el Elder Le podemos dar la vuelta a la partida Rápido Cuidado Cuidado, van para arriba Vale Tenemos casi dos ítems, ¿no? En Jinx Vale, Jinx va más fuerte que Kai'Sa Estoy moviendo más hacia abajo, ¿vale, Antonio? El único problema realmente es el olasco a la Lulu y los demás Cuidado medio, cuidado medio Son molestos, pero... Eso, no, no Este aquí, Antonio, ¿quieres entrarle? Ah, podemos Corre mucho Se te porta el... Estoy volviendo al medio, ¿vale? Se me ha pillado Ahora, ya está Sí, voy a decir, te posas Palo, que pega De arriba Buah, pega muchísimo Creo que viene Sí, bueno, se me pone un balaje Cuando estoy mal Pega un poquillo, sé, tío La verdad Cuidado en medio Tío, le voy a pegar al Jinx La vieja Ponga Jinx Ah, te curo en cuanto que se vaya el Pupo ¿Vale? No te preocupes Toma Medio Venga, veamos por hacer algo Ya, pero ¿cómo? No, por el último Manute Mira allí abajo Manute ¿Quieres entrarle? Venga, voy Dale, entrale ya Tengo esa Tiene Ferraz y lo otro Buen juego ¡Premiálo! Dios, la desmonta La desmonta Vale Vale Pensaba que Hostias Buah, estoy súper muerta Madre mía Es que qué bicho Qué asco de personaje Es que no me ha dado tiempo Por salir sal Estamos pensando en el Jinx Y es que literalmente Estamos Madre mía Madre mía Esto ya es disrespect Míralo, eh Va a ser Se muere, se muere Se muere, se muere, eh Es algo lo otro, eh No, no, no Lo mismo se viene A ver Defender Defendemos la base Venga ¿Cómo? Aquí estamos Dale, Lisa Yo confío en ella Mira Mira, mira, mira Mira cómo me lo baja Madre mía la luz ¿Vale, vale, vale? Te lo he silencio Es tuya Es tuya, Lisa No, que es mía No, es mía Está algo nuevo Está algo nuevo De verdad, eh Qué puta sanguijuela Lola Está llegando Míralo, tío Es que Oye Werly, porfa Déjame en pa, ¿no? Madre mía Tú míralo Vale, te pede Vale, pégale Pezuña Igual Ahí viene el otro Que también Lo he ruteado con la E Mágicamente Ojo, ojo Muy buena Vale, vale Ahora, Jace Jace Júgatela Júgatela Dale Hemos venido a jugar Pezuña Me ha dejado bugueado Me ha dejado bugueado No, no, no No, no Lo ha vivido Ulti de Nisaster Vale, le das Le das, Misa Le das con TNT Pum, pum, pum No Bueno, no pasa nada Me ha dejado Me ha dejado un minio bugueado Mirad la repetición, eh No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Se me ha quedado la Zir Palante, para atrás Ahí bugueado Todo lo bien que hemos jugado Toda la partida, tío A ver, pero No pasa nada, ¿vale? O sea Hemos jugado en alguna fase de líneas, ¿no? ¿Habéis ganado el bot? ¿He aprendido algo o no? Sí Yo he aprendido, seguro Ya está Pero Antoni está muy callado Está bien No, es que No he tenido un buen día Y estoy sudando del gym O sea No, vale, perdona, perdona No, tranquila Así de igual Perdona, dice, ¿sabes? Ya Como si fuera A ver, he acabado Uno, dos Surima Ahora sirve a Surima Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Gracias!